recordad en la cadena de entrenadores después de cada entrenador sobre todo en un random block podemos venir aquí a Lilia y nos curará después de cada combate o sea que lo podemos hacer mucho más fácil de esta forma y ahora tenemos el repartir experiencia activo así que vamos a dejar al Garek de momento ahí al level 5 tranquilo vamos a abrir con Surgon y vamos a hacer la escuela de entrenadores en Tera así que vamos directamente aquí y bueno la tía esta se transforma en un viejo eso lo cambiaron en el siguiente stream como ya he dicho y saca Swampert y puede que sea Mega Swampert creo o Swampert no tenía Mega creo que Swampert no tenía Mega me estoy inventando Swampert, Agua Tierra que casi hago un spoiler sobre el otro lock así que me voy a callar el caso es que Pokémon 3 veces evolucionado y tiene la ventaja en tipo si tengo un ataque tipo agua me mata yo tengo la ventaja en nivel y tengo Mega Gotar me la puedo jugar porque Mega Gotar es por 4 pero como sea más rápido que lo va a ser y tengo un ataque tipo agua me mata de one shot vamos a jugarla si que había Mega Swampert madre mía y creo que cambia de agua Tierra o algún otro tipo ya empezamos con el puto legendario lock primero Deoxy Sign y tipo defensa y ahora Mega Swampert y no lo mato de una llanto falso eso me baja mucho la velocidad creo defensa especial vale creo que en llanto falso no, era cara a susto lo que bajaba mucho la velocidad vale si no me hace nada muy efectivo al siguiente lo mato pero un puto Mega Swampert ya para empezar vale soy más rápido Mega Swampert al puto pozo ya empezamos con las Megas tío ya empezamos con las putas Megas 210 de experiencia para Shurgun y los demás se van a llevar también por el repartir experiencia Shurgun sube al 13 a ver si me aprende algún ataque que esté bien pero no me aprende una puta mierda Garek sube al 6 quiero aprender Canto Mortal un ataque que para un lock no me sirve para nada porque Canto o igual si espera si hago Canto Mortal y luego cambio al Pokémon solo le afecta Canto Mortal al enemigo no a mi funcionaba así gente o sea si yo hago Canto Mortal con Forre 3 y luego cambio a mi Forre 3 el Canto Mortal solo afecta al Pokémon enemigo si no lo cambio me parece que funcionaba así vamos a ir al siguiente entrenador directamente este es para el final este solo combate contra nosotros cuando hemos combatido contra los otros 3 y aquí al fondo de este hay uno justo por aquí la Pokémon esta antídoto antiparalizador y justo me sale combate me podría haber tocado Dartrix o sea podría haber revivido Shurgun Shurgun 2 más bien como otro de Sidhuay en este lo que también me hubiera molado mucho más que el Forre 3 que me hubiera tocado el Dartrix pero muchísimo más vale vamos a matarlo es tipo en esta en su segunda evolución en Dartrix no sé si ya era porque el Sidhuay era psíquico planta o algo así no recuerdo joder se me ha ido la puta mente pero en esta creo que era planta normal iba a decir yo tengo ataques tipo fuego pero no tengo ataques tipo planta solo mega gotar y con turbo a tomar porclo va a tardar un montón encima se está chetando nada huir a tomar que lo follen y va a tardar un montón en ese combate vale vamos a pelear vamos a quitar el turbo vamos a pelear contra el segundo entrenador y si el otro que había tenido el otro había tenido algo duro no ah el mega swamper hostias si el otro tenía mega swamper este va a tener puto bracket no puedo hablar rápido este va a tener bueno un niño que se transforma en un karate cada viejo este va a tener Lilliput vale bueno algo más aceptable no es un puto mega swamper o un deoxy shiny forma defensa esto está bastante es bastante llevable esta mierda mega gotar y al puto pozo de hecho no voy a mirar ni que ataques tiene yo creo o igual si que debería porque ya ya lo primero de la frente ya estoy puto envenenado lo bueno es que compenso con el mega gotar así que yo creo que puedo meter el turbo destructor nada ya meto turbo y a tomar por culo segundo combate de puto superado fácilmente con la polla eso si bueno garrick al 7 voy a ir a curar el beno 100% antes de que por lo que sea me vayan a meter ahora un super mega mewtwo xyz por 25 con tambor con descanso y su puta madre y me vaya a matar ahora vale vamos a cambiar vamos a poner de primeras al garrick yo creo que a nivel 7 ahora si que puede pelear un poco seguro que ahora me hacen alguna llamarada o algo y me lo guansotean de primeras pero bueno que lo follen y el siguiente entrenador creo que estaba en esta puerta y aquí tenemos que coger la garra rápida que no se me olvide que se la voy a dar al forre 3 que es bastante lento de hecho marril tenía el que a ver espera voy a quitar el turbo a surgon tenía mal la naturaleza en velocidad luna era bastante lenta de por si y forre 3 también o sea tengo un equipo que si me aprenden trick room estaría de puta madre la garra rápida se la voy a dar al garrick que es el que menos nivel tiene es el que más probablemente la vaya a necesitar vale pasa luego en o sea se me ha olvidado lo del carbón también se lo tengo que dar cuando aprendan ataques tipo fuego en el otro lock que estaba haciendo siempre decía voy a dar objetos voy a dar objetos al final solo daba las las piedras estas de los como se llama los cristales z y se me olvidaba siempre utilizar los los objetos de apoyo y demás para potenciar los ataques de fuego como el carbón y demás así que en este lock espero que no se me olvide y la que combatía era esta de aquí vamos a ver que Pokémon tiene ahora sacará Arceus espero que no no jodas vale la niña que se transforma en el duo guay de Aniela que a saber puto nombre va a sacar Miss Magius creo que era fantasma puro este o sea que si tuviera solo ataques tipo normal ya hubiera perdido el lock por suerte no es así vale vamos a ver y yo aquí tengo vale aquí siempre tengo un error en primera generación solo estaba de Pokémon fantasma Gengar y yo siempre he creído que Psíquico es muy efectivo contra fantasma pero no era muy efectivo porque era tipo veneno el Gengar también entonces yo tengo todavía la cosa esa de primera generación y segunda entonces cabeza de Zed no va a ser muy efectivo o sea que voy a pegarle con esta con o sea con cabeza de hierro y debería digo wow ahora me utiliza Yamarada y me mata el Garrett de una placaje que no me va a hacer una puta mierda aparte tengo voy bien de físico y cabeza de hierro le quita prácticamente la mitad no está mal mismadius un Pokémon que de estética me gusta un montón siempre he querido uno cabeza de hierro golpe crítico de puta madre nos ahorramos el último turno vale segundo no tercer entrenador de la escuela de entrenadores puto derrotado nos queda el cuarto y la profesora Garek sube al 8 y el reparto de experiencia hace su efecto por ahí creo que cuando me suban al 14 voy a desactivar el reparto de experiencia porque vale nos dará cebo balls creo no vale esa lanja desactivaré el reparto de experiencia porque si no me voy a pasar del 18 y voy a estar bastante jodido creo que alguna de estas nos daba alguna cosa más pero bueno voy a hacer una bueno ya que estoy mierda putos controles ya que estoy grabado pues si se me va la luz como siempre y lo que iba a decir nos acaban de dar vallas y yo tenía un pokemon con un ataque que funcionaba por valla era el chinchar creo se supone que la potencia del ataque y el efecto del ataque depende de la valla equipada yo como el don natural este yo como nunca he tenido ese ataque no lo he probado así que no sé como funcionará con la valla que me acaban de dar pero vamos a equipársela para ver si y luego utilizaré el don natural ese a ver a ver como funciona además vale objetos usar dar y la valla aranja que tampoco sé lo que hace no me conozco el nombre de las vallas los pokemon pueden llevarla a usarla para restaurar 10 pes de puta madre vale vamos a equipar esta valla y espero que el ataque del don natural ahora sea algo bueno o algo a ver yo lo habría dejado los dos en plan el forre 3 solo para guarrear y luego pondría el pokemon bueno para pegar podría estar bien lo único que es eso la variedad de ataques ahora tenía 3 ataques físicos muy potentes y parece que el forre 3 tiene la naturaleza bien puesta en físico aunque creo que pega más por no sé el caso es que digo ahora al principio pues si acaso me me sacan yo que sé imagínate que hubiera sido un mega gengar en vez del mismo ayus hubiera tenido el capzazo zen y hubiera podido hacer algo de otra forma no hubiera podido entonces ahora me conviene la variedad de ataques y el canto mortal que lo quiero lo quiero comprar me ha sacurado otra vez que no creo creo que no me ha dañado una puta mierda pero bueno y vamos a ir contra este que en mi primer lock me sacó un tornadus y en el segundo creo que me sacó un caterpie o algo así vamos a ver que me saca ahora hijo de puta este quitamos el turbo vale y tiene uno y es magneton eléctrico acero me vendrían bien ataques de tipo fuego pero no tengo ninguno vamos a sacar al garrick y seguro que ahora este magneton tiene llamarada o algo para joderme al tipo bicho acero vale cabeza de hierro no le va a hacer una mierda guardia baja esto que hacía o sea no quería quería ver la descripción del ataque no hacerlo pero bueno constricción porque todos los putos pokemon me están saliendo con giro fuego constricción me están haciendo todo el rato cosas que no me permiten huir y eso es una putada vale el ataque este no hace una puta mierda y yo solo quería ver lo que hacía no hacerlo pero bueno vale vamos a era con este botón un ataque de búsqueda puntos débil de objetivo puede causarle daño también aunque cambien sus características vale nada puta mierda voy a hacerlo del canto mortal mordisco voy a hacerlo del canto mortal porque no tengo nada muy efectivo contra mierda no tengo nada muy efectivo contra magneton en ninguno de mis pokemon y todo lo que tengo físico va a aguantarlo mucho o sea que creo que la estrategia del canto mortal ahora construcción y él no puede cambiar porque solo tiene uno o sea que puedo haber puedo haber descubierto una forma de pasarme el puto loque o sea y mucha gente se preguntará cuando vea esto resumido y demás porque siempre haces el puto mismo loque ah pero es spoiler así que no lo voy a decir pero bueno los que ya hayan estado ya se lo habrán olido a lo que me refería ah vale vamos a ahora si cambio no debería afectarle el canto mortal al forrestres voy a cambiar a luna vale esto me ha hecho restricción me ha hecho restricción y yo he hecho canto mortal sí pero me ha matado yo a mí mismo también vale he grabado justo antes de este combate igual igual hacemos un corte igual ahora que estamos tres en Twitch ahora que somos pocos porque no lo voy a matar hostia el retreso mental bueno métele un critical al forrestres garra rápida critical critical y muerte no no le quita nada deja de hacerme constricción hijo de puta a ver si se te pasa constricción no creo me va a estar renovando todo el rato me va a estar renovando joder oh yo tenía dime que esto ah no el pokemuñeco no va a funcionar en combate con tu entrenador soy gilipollas what eh no joder el retreso mental gente empezamos bien bueno no hay nada que pueda hacer F de forrestres y lo he matado yo solo no se me pasa la puta restricción tío y el siguiente turno es el último no 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 me puede haber tocado un critical no bueno joder dios es que no se ni que decir ah me esta doliendo muy fuerte muy dentro ah el garre con su por 4 debilidad al fuego no le he matado al fuego le he matado yo dios que puto retraso mental madre mía joder vale es que no quiero hacer trampas pero es que justo he grabado antes estoy que vuelvo no no es que wow joder o sea no he podido capturar el tercer el tercer pokemon y suicido al forrestres encima tenía buenos ataques vamos a bajar la ya pierdo empiezo perdiendo una vida ya vale vamos a propiedades vamos a soy puto retrasado mental gente o sea cuando se ha visto cuando es la muerte más retrasada mejor en o sea peor en momentos de la historia de pokemon dios lo has matado ya dios forrestres a ver si se te pasa nada igual en otro turno te liberas no me lo has estado renovando todo el puto rato soy puto retrasado mental colega toma este mete a ver si está randomizado se supone que es la mt1 avivar pero si lo he hecho bien porque los objetos se supone que están randomizados si no no están espero que me compense y ahora me de joder callaos de una puta vez espero que ahora la mt1 sea un super ataque de la hostia no mierda no 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 me he equivocado déjame salir déjame salir déjame salir puedo sal no no me jodas ni de coña me niego a hacer esto se ha salvado el forrestres bueno no está muerto está muerto el forrestres voy a tener que repetir el combate eso sí dios no quiere hacer eso ni de coña lo mejor es que estabas atrapado desde antes de hacer canto mortal sí 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 por eso o sea no es que no es que haya hecho canto mortal y luego me haya atrapado y ya ya he dicho wow de ahí ya es jodidamente buena no es que ya se ha atrapado tantos esta curso es el vale es que es que se me han quitado las ganas de hacer el puto loque creo que es que se me han quitado totalmente las ganas de hacer el puto loque tío iba a hacer clip pero digamos que no ha pasado no 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 sí haz clip haz clip de hecho si no lo haces tú lo voy a hacer yo porque lo quiero subir al discord porque joder vaya puto retraso mental se me han quitado las putas ganas de jugar a todo gente me voy a ir voy a cambiar a starcraft muy fuertemente bueno yo tampoco estoy para jugar a starcraft estoy bastante medio mareado what the fuck estoy que empiezo el log de cero cuento este log como muerto totalmente lo malo es que tendría que randomizar otra vez para que me cambie los iniciales o algo ah ya voy tarde lo tendrás que hacer tú si lo haré yo luego ah es que se me han quitado o sea iba a continuar después de lo del forre 3 pero ya con la festiplaza la festiplaza ha sido ha sido riperoni o sea me ha quitado nueve vidas la festiplaza es que a tomar por culo es en plan dios es que me siento como que estoy haciendo trampa pero es que no tengo ni putas ganas de continuar este log pero ni putas ganas a cero vidas he muerto a tomar por culo que le follen de hecho dios what the fuck es como que estás de calentón y se te baja de golpe madre mía que gatillazo de log dios no no quiero jugar a esto nunca más a ver en lo que lo pones random de nuevo voy a hacer de nuevo de nuevo Gracias por ver el video.